Tenemos cosas para contarte, tenemos información del sector cooperativo, tenemos empresas autogestionadas, tenemos trabajo, FECOTRA Radial, estas son las noticias que hacen ruido esta semana. Una nueva cooperativa se suma a la FECOTRA. Durante la última reunión del Consejo de Administración de la FECOTRA, realizada el pasado miércoles 29 de julio, se aprobó la incorporación de la cooperativa de trabajo Recoparte Limitada a nuestra federación. Recoparte está conformada por ocho asociados de distintas profesiones como médicos, docentes, especialistas en psicología social y actores que confluyen en un mismo espacio destacando su rol artístico. Taller de Formación para Empresas Recuperadas En el marco del trabajo llevado adelante por la Subsecretaría de la Pequeña, Mediana y Microempresa del Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología de la Provincia de Buenos Aires, se anunció el lanzamiento de dos nuevos talleres de formación orientados a empresas recuperadas por sus trabajadores. El dictado de estos cursos comenzará el próximo martes 11 de agosto y estará basado en herramientas de gestión y herramientas de comunicación interna y externa. FECOTRA continúa apoyando a pequeños y medianos emprendedores. FECOTRA continúa brindando asistencia financiera a pequeños y medianos emprendedores de la región a través del trabajo realizado por su área de recursos económicos. En este marco, durante la última semana de julio, se entregaron microcréditos a dos grupos solidarios, Indie Equipos y Serigrafía Berizó. Las personas privadas de su libertad y el derecho al trabajo. En la última edición de la revista Isdel Cop se incluyó un trabajo realizado por los técnicos del área de cooperativismo en contexto de encierro y liberados, Acel, sobre el estado actual de nuestro sistema penitenciario y el rol del trabajo en la rehabilitación penal. Sobre este tema, entrevistamos a Julio, presidente de la cooperativa de trabajo Cabrones. Nosotros venimos trabajando desde el año 2010, se viene trabajando con las capacitaciones dentro de las unidades penitenciarias. A ver, nosotros llevamos capacitaciones en cooperativa porque Cabrones nace en una unidad penitenciaria y nosotros vimos que la única manera de poder trabajar era tomarnos de la mano del movimiento cooperativo. Todos fueron que nos dieron una oportunidad en el mercado laboral y desde ahí nace el programa Contexto de Encierro que sale de nuestra federación, FECOTRA, y empezamos a trabajar muy fuertemente, gracias a Dios, dándole las mismas herramientas que recibimos nosotros a los compañeros que estaban privados de su libertad. Nosotros estamos divididos en varias cooperativas, como supongo que también hay cooperativas en la provincia de Chacos, que hay alrededor de 50 a 100 pibes trabajando. Son tres cooperativas allá, acá en Cabrones somos 22, después tenés en Lomas de Zamora también la cooperativa El Ágora, que también están trabajando, que también es una cooperativa que fue conformada dentro de una unidad de máxima, en la unidad número 9, que hoy están trabajando afuera, en Lomas de Zamora. También son volumen bastante importante. Pero si nos ponemos a hablar de números, nosotros estamos muy seguros que hasta fecha de hoy tenemos un número de total incluido con nuestra familia, porque detrás de nosotros están otras familias. Hoy son 400 personas que viven y laburan en este proyecto. El futuro nuestro es seguir en el movimiento cooperativo, trabajar muy fuertemente con nuestra federación que es FECOTRA. Estamos a paso de poder conformar nuestra federación. Hace la primera en la Argentina y creo que en el mundo de cooperativas de personas que estuvieron detenidas. FECOTRA Radial es una producción del Área de Comunicación de FECOTRA y la cooperativa de trabajo Comunicar Limitar. Contacto info arroba fecotra punto or punto ar.